Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Así fue la captura de los líderes del cartel Valle Valle, donde se aprecia el despliegue de las fuerzas especiales del Estado en dicha aprehensión. Y en menos de tres años estarán libres de nuevo, lo cual, y tienen todo bajo control, ya que desde la prisión manejan la estructura de su clan, llamado los Valle Valle. Los hermanos José Alonso y Miguel Arnulfo Valle Valle, dicha captura se concretó como producto de un seguimiento que, según los uniformados, daban al supuesto jefe de la banda de narcotraficantes de nombre Miguel Arnulfo Valle Valle. En la captura de los hermanos Valle, operación realizada en el marco de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional de Honduras, FUSINA. Un destacamento de la Fuerza Especial de la Policía Nacional, Tigres, contando con la colaboración de la Oficina de Administración y Control de Drogas, DEA, capturó a los hermanos Valle en las zonas montañosas del departamento de Copán. En esta misiva se da a conocer a los cuatro testigos claves para el juicio en contra de Juan Orlando Hernández, los cuales han sido confidenciales tras las pruebas que ha presentado la Fiscalía, el cual es un documento con más de 90 páginas que se usará en contra del imputado, donde en la Corte Sur de Nueva York será enjuiciado y sentenciado en juicio conjunto con el jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. El primer testigo es identificado por los fiscales como CW1, cuyo nombre es Mario Guillermo Mejía Vargas, un exoficial de la Policía Nacional, que se entregó voluntariamente a la justicia de Estados Unidos en el 2016 y que se declaró culpable de los cargos, pero llegó a un arreglo para colaborar. Mejía Vargas, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía de Estados Unidos, trabajó muy de cerca con el agente Mauricio Hernández Pineda para proteger los envíos de cocaína de Juan Antonio Tony Hernández y el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Según el documento, Hernández Pineda llevó a Mejía Vargas a la casa de Tony Hernández en Tegucigalpa y mientras estaba ahí observó en la habitación de huéspedes un armario lleno de fajos de 20 dólares que fueron envueltos de la misma manera que los sobornos que había recibido anteriormente a cambio de brindar protección y seguridad a los cargamentos. Según el testigo es Alexander Chan de Ardón, identificado en el proceso como CW2. Chan de Ardón fue el alcalde del Paraíso Copán entre 2006 y 2014 y está involucrado en una mega conspiración de tráfico de drogas. Tras entregarse voluntariamente a Estados Unidos, comenzó a cooperar con los fiscales y a desenredar toda una maraña que salpica políticos y exdiputados en el cobro de sobornos. La documentación indica que Ardón en 2009 desembolsó una fuerte suma de dinero a tres diputados del Congreso Nacional para asegurar la elección de Juan Orlando Hernández como presidente de ese poder del Estado. De Pedro de B2, Alexander Hernández sobornada con éxito a los congresistas. Juan Orlando Hernández lo llamó para agradecerle. En la llamada, Juan Orlando Hernández manifestó que él estaba disponible para cualquier favor que pudiera necesitar. Payadares, también conocido como El Tigre, fue director de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y 2013 y antes de eso, jefe regional en el occidente del país, en la zona entonces más caliente en el tráfico de cocaína en el continente. Fue allí en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Lempira, donde el tigre forjó su leyenda de hombre duro y según los fiscales estadounidenses, donde ascendió en el negocio del narcotráfico bajo las sombras de Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Tony Hernández. En abril de 2020, el Departamento de Justicia acusó a Bonilla ante un tribunal de Manhattan, Nueva York, de varios delitos de narcotráfico. La acusación, firmada por el fiscal especial George Berman, dice que el tigre fue parte importante de la operación multinacional que dirigían los hermanos Hernández. Con el paso de los años, los documentos oficiales provenientes de la Fiscalía de Nueva York destaparon un nuevo capítulo en la vida criminal del tigre Bonilla. Este temido jefe policial no solo había escalado posiciones en la estructura estatal, sino que también se había convertido en el hombre de confianza de la poderosa organización de los Hernández Alvarado. El tigre ascendió a una posición estratégica, jefe regional en los departamentos fronterizos del país, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Lempira. Las caravanas clandestinas, cargadas de mercancías ilícitas de los Hernández y sus aliados, cruzaban las fronteras bajo la mirada complaciente de el tigre. La ley era solo una ficción, pues Bonilla, valiéndose de su autoridad, garantizaba el paso seguro de estos envíos. A medida que el tiempo avanzaba, Bonilla no solo se convirtió en protector, sino también en ejecutor, cumpliendo los oscuros designios de Juan Orlando y Tony Hernández, incluyendo asignaciones especiales, como la eliminación de sus rivales. Hay cosas que uno como ser humano se las lleva hasta que se muere. Conspiraciones políticas y criminales comenzaron a entrelazarse en el año 2008 en contra del presidente del país. En esta conspiración estaba envuelto el Partido Nacional, con el secretario Juan Orlando Hernández en sus filas, quien, apoyado por las riquezas ilícitas de los señores de la frontera, aspiraba a la cima del poder, y veía a Manuel Zelaya Rosales como un obstáculo que debía ser apartado del camino. El Partido Nacional de Honduras se mantendrá originante y defensor de la democracia hasta las últimas consecuencias. El proceso que lleva el exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, en el distrito sur de Nueva York, se torna complicado, ya que tiene declaraciones de cuatro testigos claves para el caso que se le sigue a Hock. La Fiscalía ha resumido estos testimonios de estos colaboradores que han dado informaciones, las cuales influirán en el juicio final, en donde declararán en la corte. El juez a cargo tomará la decisión para la sentencia, de acuerdo con las informaciones de estos colaboradores, que también tuvieron participación en el cartel de Hock, en el traslado de droga, narcotráfico y contrabando, los cuales se encargaban de supervisar y concretar las entregas, envíos y cobros del narcotráfico, teniendo las responsabilidades en las entregas de todas estas mafias, todo un conjunto criminal, resguardando la mercancía del cartel de Hock, dicha mercancía enviada a los Estados Unidos. El expresidente Juan Orlando Hernández se entrega a los policías que lo rodean a las puertas de su domicilio. Honduras en ese momento se convirtió en el ojo del huracán para medios nacionales e internacionales, quienes difundieron la noticia sobre el pedido de extradición en contra del exmandatario Juan Orlando Hernández, por parte de los Estados Unidos. Hernández Alvarado es acusado por delitos relacionados al narcotráfico. Las autoridades hondureñas ante esto procedieron a allanar el sector de la San Ignacio, lugar de residencia del exgobernante. El 15 de febrero del mismo mes fue captado en imágenes cuando funcionarios policiales que en su momento estuvieron bajo sus órdenes suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.